Otra, al pasar por un panteón me dijo una calavera, si no me lo vas a dar, enséñamelo si quiera. Otra, al pasar por un panteón me dijo una calavera, si no me lo vas a dar, enséñamelo si quiera. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de anibustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda me haga llorar. En un panteón me dijo una calavera, si no me lo vas a dar, enséñamelo si no me lo vas a dar. Yo sufro lo indecible si no me lo vas a dar, enséñamelo si no me lo vas a dar, enséñamelo si no me lo vas a dar. Escribiré la historia de nuestro amor. Yo sufro lo indecible si no me lo vas a dar, enséñamelo si no me lo vas a dar. Yo sufro lo indecible si no me lo vas a dar, enséñame. Yo sufro lo indecible si no me lo vas a dar, enséñame. Yo sufro lo indecible si no me lo vas a dar, enséñame. Corazón